El motivo de esta rueda de prensa viene causado por el ataque a esta policía por parte del equipo de gobierno poniendo falsas denuncias contra la misma policía. Y desde aquí le queremos decir al equipo de gobierno y a su máximo responsable, el señor alcalde, diciéndole que la policía es garante de cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso, como máximo responsable, es un acto de temeridad acusar a la policía de esos delictivos sin ningún tipo de prueba, creando con exactitud una alarma social, puesto que la policía no es un grupo de amigos que viene a esa un ratito. La policía son funcionarios y agentes de la ley. Leo una nota de prensa donde dice que el ayuntamiento de Sanlúcar ha interpuesto una denuncia tras comprobar que ha existido una manipulación intencionada de conexiones informáticas. Pues bien, ante esto, según el coordinador del área de nuevas tecnologías y calidad administrativa, en su punto primero dice En el informe presentado por este departamento no se hace mención alguna a la palabra intencionalidad. Yo creo que está claro. Bueno, que no hay intencionalidad. No sé por qué la denuncia dice manipulación intencionada. Después dice que los puestos de trabajo citados en el mencionado informe, puesto 13, 14 y puesto 17 y 18, hacen referencia a cada uno de los puestos o rocetas de comunicaciones donde pueden ir conectados los elementos de red, como teléfonos, FAS, impresoras, ordenadores, escáner, etc. Y no a mesas o puestos ocupados por un empleado público. La roceta es donde se enchufa el cablecito del ordenador, donde se enchufa el cablecito del teléfono, etc. Como bien dice, ¿no? Y tercero, dice este informe, el número de puestos existentes en el área de instrucción y control de entrada es de 21 puestos. 21. Los puestos afectados y a los que hace mención el citado informe son 4. De 21, 4. Que son los puestos 13, 14, 17 y 18, como antes hemos dicho. Con lo cual, es falso que la instrucción dejase de funcionar en ningún momento. De hecho, la roceta a la que se hace referencia, a la que hace referencia, las cuatro rocetas esas, están junto al puesto de la instrucción. No es la instrucción. La instrucción jamás ha dejado de funcionar. Aparte de que la instrucción no ha dejado de funcionar, había otras tantas rocetas más que funcionaban perfectamente. Lo que está claro es que los compañeros instructores, que son los que se han sentido más perjudicados por esto, al conocer esta noticia, se han visto un poco defraudados por cómo se ha llevado esto. Saca esto a la luz sin ninguna prueba, sin ningún tipo de consulta hacia ello, de cómo ha sido, de cómo no ha sido. Bueno, en varias ocasiones se ha instado al jefe para que vinieran a arreglar el tema este de las rocetas. ¿Por qué? Porque los cables, y si las cámaras quieren lo pueden coger, los cables están puestos de cualquier manera. Están colgando, todo está tirante, con lo cual estás en la mesa, estás trabajando sin querer, le puedes dar con una pierna y se puede salir el cable de conexión de internet, por ejemplo, que es el que está más tirante, que es la roceta en cuestión, que por lo visto ha sido manipulada, aunque todavía no se haya demostrado. Esperemos que lo puedan demostrar. Bueno, pues el malestar de los compañeros de la institución es ese. Además de otro hombre, los compañeros de la institución ya están aburridos y hay infórmenes para parar un barco, como decimos aquí, pidiendo materiales, materiales de trabajo para poder hacer los atestados, para poder recoger las denuncias. Y están hartos. Hay compañeros que han dimitido de la institución porque es que no tienen medios para trabajar, para hacer un informe, para hacer un atestado, un atestado de tráfico, donde es muy complicado que eso va al juzgado y con eso no se puede jugar. Y estáis jugando con ello, ¿eh? Porque no le dais, no le facilitáis a los compañeros material para trabajar. Otra de las cosas, y que es que era muy bonito, fue cuando se inauguró esta jefatura. La fotito, qué bien, qué bonito, todo nuevo, lo bien que lo hemos hecho, pues se entregó esta jefatura sin funcionar el aire acondicionado en la institución. Precisamente en la institución. Y no es porque el guardia cuando haga calor ponga el aire o cuando haga frío ponga el calor, no. Es porque en verano se atiende aquí a personas que han sufrido un accidente de tráfico. Personas que vienen heridas. Personas que se han sentado con el instructor y a los dos minutos han tenido que levantar y decir lo siento, me tengo que ir para afuera porque no soporto el calor que hay aquí dentro. No sé cómo podéis trabajar aquí. Y de eso han tenido los compañeros muchas quejas. A día de hoy, a día de hoy, todavía el aire acondicionado está sin funcionar. Entre otras cuestiones, ya lo hemos denunciado en varias ocasiones, seguimos igual con los portátiles. No funcionan. No funcionan. Y no se hace nada. La policía, estamos en la calle trabajando incomunicado. Había veces que hemos tenido que ir a un servicio y usar un teléfono particular porque es que no funcionan las emisoras y no se arreglan. Y venimos denunciando esto ya hace mucho tiempo. También denunciamos que dónde están las dos emisoras tetra que traían los patrulleros que todavía no nos han contestado. No se abre una investigación sobre eso. Dónde están esas emisoras. Que esas emisoras son las que le hace falta a esta policía. Vamos a ver. Entre otras cosas, creemos que no se invierte en esta policía, en medio, en prestar un buen servicio al ciudadano porque este equipo de gobierno desde hace mucho tiempo está invirtiendo en periódicos, en televisión local, gastando hasta más de medio millón de euros. Creemos que los ciudadanos de San Lucas se merecen un poquito más de respeto y que se le dote a los policías de los medios suficientes para realizar su trabajo. Con esto quiero decir a la señora Rocío Sumar y de la delegada de Nuevas Tecnologías que la incapacidad de gestionar no es la responsabilidad de la policía. Es de los gobernantes. O sea, de usted. Y usted no se puede lanzar a la ligera a denunciar falsamente a la policía. Está jugando usted con un cuerpo policial. Le vuelvo a repetir que aquí no nos juntamos cuatro amiguetes hasta el ratito. Que nosotros representamos a la ley. Además, que la responsabilidad en todo caso será del técnico del área. El técnico del área es el que tiene que velar por el buen funcionamiento de esto. Y parece ser de que no se vela por el buen funcionamiento de esto. Aquí lo que estamos notando en esta plantilla es la división que se está creando aquí por parte de algunas personas. y pretenden que esto no funcione como deba de funcionar. Porque al mal revuelto, la ansia de pescadores. Creemos que este cuerpo se merece más respeto. Y ya para terminar, quisiera decir que de todo esto se ha pedido reunión a la presidenta de la Junta de este ayuntamiento, a la señora Lola Gumier. Esta señora, como presidenta de la Junta, ni nos contesta. Lo entiendo, entendemos, que si es miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, obrero español, que lo de obrero no sé dónde está, entonces yo le pediría a esta señora que como no está haciendo nada, no está luchando por los trabajadores, hace más de dos años no se reúne la Junta de Personal para solventar los problemas de esta plantilla, dimita usted ya de una vez, señora Gumier, dedíquese a la política y dimita de una vez que los trabajadores necesitamos defensores de los derechos de los trabajadores, no opresores de los derechos de los trabajadores. Dimita usted, tenga un poquito de dignidad y limita. Bueno, ahora es lo que ha dicho mi compañero, lo que ha quedado acreditado es que el equipo de gobierno está, pero que es muy, muy nervioso. Está claro de que eso que el fiscal anticorrupción venga aquí a investigar, le está poniendo que no dan una con otra. El colmo de los despropósitos es de la delegada de Seguridad Ciudadana, Milagrosa Gordillo, que critica a un policía por cumplir con su obligación por denunciar vehículos del ayuntamiento que no ha pasado el ITV. Critica al policía por denunciarlo, no a los trabajadores que no debían haber cogido ese coche porque no puede circular con él. ¿Y qué importancia tiene que se conduzca un vehículo sin ITV o con ITV? Pues que lo sepan los sanluqueños. Un vehículo municipal sin ITV tiene un accidente y lo tiene que abonar íntegramente el ayuntamiento, es decir, los sanluqueños, porque el seguro no se hace responsable. Las burtas que se han echado, que han echado la policía, se va a tener que abonar con dinero público por una grave irresponsabilidad de Milagrosa Gordillo, que ella es la que ha dado la cara y ha dicho que, en su nota de prensa, que no permitimos ni podemos permitir. Ha permitido y está permitiendo. Ha permitido y está permitiendo. Nosotros ya en el sindicato y aquí en la jefatura le llamamos Milagrosa Gordillo y sus mentiras. Es decir, ya le hemos demostrado, le hemos cogido tantas mentiras que ya es topaje que a sondeo. En su nota de prensa dice, en la portavoz del equipo de gobierno Milagrosa Gordillo, ha hecho hoy público su extrañeza por el hecho de que el PP pregunte por la situación de los vehículos municipales y si tiene pasada en la ITV, interesándose por la existencia de determinadas sanciones antes de que la propia jefatura de la policía local tenga conocimiento. En concreto, Gordillo ha explicado que se pregunta por la existencia de una sanción impuesta el día 11 de noviembre de la que la jefatura de la policía local no tiene constancia hasta ayer, justo una semana después. Mentira. Mentira. Y con lo cual eres mentirosa. Los policías que estaban en la puerta el día 10 estaban de control de entrada por las manifestaciones que están llevando las señoras estas ocupas y las familias para que no se les dejaran entrar en el ayuntamiento. Totalmente diferente a otros, por ejemplo, que han estado en el ayuntamiento que se les ha dado bocadillo, que sin tener permiso de convocatoria se ha dado orden a la policía para que no se identifique ni se informe del tema. Pero en el momento que entraron tres vehículos de corrido, tres de tres, los tres vehículos no tenían ITV pasada. Uno de ellos desde julio del 2013. Es decir, para poder denunciar ese tipo de sanciones se necesitan talonarios de tráfico. De tráfico, lo que es en la Guardia Civil. Y como no lo tenían encima tuvieron que pedir permiso a la jefatura. Permiso que le dio la jefatura para que fuera a la oficina de aquí a recoger talonarios. Y sabían que se iban a sancionar tres vehículos municipales tres vehículos municipales por no haber pasado la ITV. Y ya lo digo, uno de más de un año. Con lo cual, no permitimos, no, sí permite y sigue permitiendo. Pero si te da la extrañeza, siete días más tarde uno de esos tres vehículos uno de esos tres vehículos vuelven a pillar circulando sin pasar la ITV. Una semana después de Milagrosa Gordillo. ¿Qué pasa? Ahora, los 200 euros de multa de cada cosa se los vas a poner tú de su bolsillo o como tú estás jugando con dinero público te da igual. Y te pregunto, mira, porque ya es que cuando uno sale la de un peda que traen que tienen los obreros de obra tiene que pasar la ITV. ¿Puede ser que lleve más de diez años sin pasar la ITV? ¿No te da un poco de reparo de tener una obligación y no llevarla? ¿No te da no sé qué cobrar todos los meses sin dar la cara? Está en un despacio muy bonito lo que hay que gestionar. Tú estás gestionando dinero público y te da igual y has puesto a criticar al policía que ha denunciado cumpliendo con su obligación que tenía que ser policía deja que los vehículos entran si la ITV casualmente tú entras todos los días en el ayuntamiento. ¿Tú no te has fijado que el vehículo que está allí estacionado que pone inspección de consumo desde julio de 2013 no ha pasado? ¿Tú qué estabas mirando? Si fuera solo eso el policía ha dicho más en su informe una cosa es que se avisara la jefatura que se avisó por el portátil y otra cosa que el policía hiciera el informe se hizo un informe por si acaso desaparecían las multas entonces en el informe vienen los conductores y las multas además igual que todos los días la policía tiene en su hoja de servicio orden de hacerle controle a los ciudadanos para que tengan todos los papeles en orden ese policía le propone que por qué no se le hace también controle a los vehículos municipales porque son los primeros que tienen que dar ejemplo y esto usted evita ponerlo es decir que no solo el policía sancionó sino que también hizo un informe para que se complementara pero no solo eso también el informe pone más cosas pone que policías de aquí estaban cogiendo vehículos porque no tenían la pegatina puesta y no sabían si habían pasado la ITV concretamente hay varios policías con fecha 7 de noviembre dice que hay un Renato Megán sin ITV desde el 3 de octubre de más de un mes circulando habla usted de que ese policía curiosamente a tres trabajadores que había criticado vamos a ver los trabajadores Oliva Azumariva enchufado a Deo es decir ascendió a Deo sabiendo que no puede coger cose por la ITV y lo coge Quirós Francisco Quirós igual enchufado por el ayuntamiento ha ascendido a Deo también ha cogido un cose lo lógico es que se investigue porque los trabajadores a sabiendas que no tiene la ITV están cogiendo un vehículo no criticar policías que lo ha denunciado pero ¿dónde estamos? y tercer enchufado Rafael Ávila García jefe accidental en estos momentos y permitiendo que los vehículos sin ITV se estén cogiendo qué casualidad que los tres enchufados que tienen que velar por cumplir su obligación vamos a decir el capatá si el maestro de obra coge los cose sin ITV ¿cómo le va a prohibir a otro trabajador que no lo coja? y el capatá del equipo A también lo coge ¿cómo le va a decir a otros trabajadores que no lo coge? y fíjense de la policía que está ahí que tiene que llevar control y no lo lleva seguramente si hubiera sido el sindicalista ese el que coge el cose sin seguro seguramente usted le abre otro expediente ¿no? porque es un hecho muy grave pues señora Milagrosa Gordillo a ver qué va a hacer usted con este jefe ya tiene usted conocimiento investigue por qué los cose de la policía denunciando en la calle estaban denunciando a conductores que iban bien que no tenían los papeles y esos cose no lo tenían pero no lo tenían porque no lo sabían porque si lo hubieran sabido si hubieran tenido la pegatina no lo cogen y mira que si se preocupan que nos lo mandan al sindicato para que sepa que la jefatura tiene conocimiento esto fue el 7 de noviembre habrá que ver si ha pasado o no ha pasado la ITV yo ya veo que aquí a que venga el fiscal anticorrupción puede que este equipo de gobierno tanto Víctor Mora que ya lo dije que ha entrado al carde por la puerta farsa se siga poniendo nervioso y siga denunciando a diestro y siniestro retira usted la denuncia Víctor Mora porque usted no retira la denuncia después de que la policía le denuncie a usted por denuncia falsa tenemos un informe en el que dice que no había intencionalidad esos puestos que usted ha querido decir y que no se ha dado atención al ciudadano y que se ha dejado eso es falso eso es mentira por lo visto es verdad que una manzana podría pudre el sexto Milagrosa Gordillo convertirá a todos los equipos de este de gobierno en un atajo de embustero y mentiroso entonces yo espero una rectificación pública que no se critique al que esté cumpliendo con su obligación que se critique a esos a los que están cogiendo los vehículos sin tener necesidad y por cierto Víctor Mora la policía va a seguir haciendo la misma profesional de siempre si se ven vehículos municipales sin ITV sin ITV se van a sancionar y sin seguro exactamente igual poneros las pilas y trabajar y lo que tenéis que pagar si tenéis un poquito de decencia pagar las murtas las pagáis ustedes con vuestro dinero ustedes habéis dicho el fallo no tiene por qué pagarlo el pueblo de Sanlúcar muchas gracias buenos días Sanlúcar Dijita quisiera haceros dos preguntas me da igual quien las responda la primera decía el señor Orellana referida a la manipulación de los equipos informáticos la denuncia que se presentó a la policía bien yo entiendo que cuando habla a ustedes de eso se está refiriendo creo recordar en la denuncia a unos conectores que se llaman los RJ45 que son cables de base de datos son cables de datos y es verdad que ciertamente cuando reciben una presión se pueden desconectar y tal sin embargo la denuncia que ustedes dicen dice que ha habido una manipulación quisiéramos saber si tienen ustedes conocimiento cuando ellos hablan de manipulación qué tipo de manipulación se han cambiado los cables se han cambiado polaridad se han puesto otros conectores RJ eso es la primera pregunta y la segunda pregunta cuando el señor Sala hace referencia a que el fiscal anticorrupción va a venir a Sanlúcar y lo ha dicho dos veces lo da por hecho ¿tiene usted conocimiento que el fiscal anticorrupción venga a Sanlúcar a instancia del Estado los referentes a la denuncia bueno a la sentencia que ganó el trabajador Manuel Romero Caro por una ofensa al honor de otro trabajador es decir ¿usted da por hecho que va a venir ya el fiscal anticorrupción a Sanlúcar o es posible que venga o no venga explíquenos esto? a la primera pregunta igual que cuando entramos aquí ninguno de nosotros empezamos a coger todos los conectores yo no sé si venían mal o han podido hacer un tirón lo que no es lógico que de 21 conectores se hayan averiado 4 vamos y si se han averiado por el uso pero vamos que quisiera hacer un boicot habría averiado los 21 unos 4 de 21 eso no tiene sentido común y sobre todo que sin haber hecho una investigación previa salga Víctor Mora denunciando a la policía es el máximo responsable de la policía denuncia a la policía es como el padre denuncia a sus hijos pues vaya tela el que haya escuchado esas noticias fuera de Sanlúcar dirá que para Sanlúcar el máximo responsable de la policía denuncia a la policía en el otro tema lo que está claro es que en la sentencia dice el juez que se va a deducir testimonio y se va a mandar fiscal vale fiscal no tiene más remedio que denunciar que le llegue habéis visto el caso este de lo que ha pasado ahora con el fiscal a nivel general y los de Cataluña nos querían presentar a denunciar se ven obligados o tienen que dimitir pues todo exactamente lo mismo pero si no ¿por qué ataca a la policía? vamos a ver si a ti te para la policía y tú no tienes la ITV y te multas hay que criticar a la policía porque ha cumplido con su debe o tú por no tenerlo sale a mí la grusa gordillo y además que hay trabajadores para aquel drama que existe para allá esos trabajadores los tres esos son los que más se han beneficiado han ascendido por la cara los otros nada más que me han sufrido recortes para esos tres trabajadores no sé que tienen más cariño que el resto yo es que no lo sé está claro que si no estuvieran nerviosos lo darían ahí es que no tiene ni pies con bola hace una nota de prensa para criticar que el policía a la semana informa a la policía no señora se informó el mismo día a los minutos y tiene conocimiento de la jefatura claro ¿qué ocurre? que las palabras las lleva el viento pero es igual estaba enterado todo el turno porque lo escuché por la emisora ¿que el PP se ha enterado? pues no se va enterado si estaba la de las corralas enfrente y mil personas allí ¿me entiendes? claro que se va enterado no se va enterado ahora ahora hace como que este sindicato tiene que ver algo con el PP cuando hemos criticado al PP y le hemos hecho manifestaciones al PP y le haremos al equipo de gobierno que entra aquí que no cumpla sus compromisos y nos quite interés que me da igual que sea PP que el PP es a PSOE o que sea el Podemos ya veremos si entra el Podemos o no entra el Podemos lo que está claro es que Víctor Mora tiene que estar muy preocupado yo lo vuelvo a decir porque si lo imputan no se puede presentar a alcaldes y claro ese nerviosismo lo trasladan los plenos y lo está trasladando en las notas de prensa y lo estamos sufriendo aquí ¿por qué se gasta 52.000 euros en periódicos? ¿por qué se gasta 52? y no ha invertido un euro en la policía pero si los coches que tenemos aquí son los que trajeron el PP los que tenía pedido el PP los dos meganes y el furgón es decir ¿cuántos coches se puede traer con 52.000 euros? no le de todos los años 52.000 euros al periódico reparte trae algún cosecito Sanque Auturno policía aquí en vez de no han podido salir a la calle con vehículo han tenido que se trasladar y dejarlo andando porque no hay vehículo suficiente y con el tema de la ITV ha habido cuatro vehículos ahí que no han podido salir a la calle porque no tienen la ITV y eso no puede ser y ahora cuando tú dices es que no tienen dinero para pasar la ITV o eh y 52.000 euros para periódicos sí 470.000 euros para la televisión local es que claro dominar los medios de comunicación es mejor que tener una policía con todos los medios de alcance si miramos lo que es arreglar la antena y tener vehículos es una miseria para el dinero que están lapidando eso es importante Víctor Mora tiene que explicar por qué le importan más los periódicos que la seguridad ciudadana y Milagrosa Gordillo a ver si la quita llambre si esta mujer no viene para acá si esto no viene para nada y cada vez que habla lo único que hace es mentir a ver si Milagrosa Gordillo deja de la policía la nombramos persona no grata y se lo está ganando cada día más ya veremos a ver si le damos el premio Naranja premio Limo el premio Naranja le vamos a dar le vamos a dar pasaporte lo antes posible una persona que no se preocupa por la policía una persona que miente y una persona que encima critica al policía que trabaja no merece la pena ser delegada de la policía el premio Naranja